La historia de esta creepypasta comienza con un narrador anónimo, el cual cuenta su experiencia al encontrar un episodio pirata o un bootleg de Bob Esponja, en un DVD de segunda mano. Según lo que este hombre relata, el episodio no tiene título y la portada del DVD es completamente negra, sin ninguna imagen o texto. Intrigado por la rareza del disco, el narrador decide verlo, esperando encontrar un episodio perdido o una versión extraña del show. Sin embargo, lo que encontró resultó tener implicaciones macabras, similares a las del enigmático episodio del suicidio de Caramardo. El episodio comienza de manera similar a cualquier otro de Bob Esponja, con la introducción y la música habitual. Sin embargo, el tono cambia rápidamente. Bob Esponja aparece sentado en su casa, pero su expresión es apagada y melancólica, muy diferente de su actitud usualmente alegre. La animación también se torna extraña.